Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo el resumen de las lecturas del mes de noviembre. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de noviembre y os voy a hablar de un par de libros que se me han quedado colgados estos meses atrás. No sé por qué, el otro día es que cogí la libreta porque ya estoy preparando lo mejor y lo peor del año y me di cuenta que había un par de libros de los que no os he hablado y voy a hablaros hoy un poquito de ellos. Ya sabéis que el mes de noviembre ha sido un mes un poquito extraño, es en lo que a lectura se refiere. El primer libro del que me gustaría hablaros es Una detectiva inesperada, está publicado por la editorial Ciruela y la verdad es que ha sido un libro que me encantó. Me lo leí yo creo que hace un par de mesesillos, cosas así, y fue toda una sorpresa. Es súper entretenido, muy divertido y muy, muy, muy feminista. No me esperaba esa temática tan, tan, tan feminista del libro. Y ya os digo, es un libro como muy ligerito, pero debajo de toda esa ligereza y de toda esa risa y de toda esa comicidad del personaje protagonista, hay un tinte súper feminista y se tratan unos temas interesantísimos. Es el primero de una serie de libros y en estos libros se va a seguir la figura de Franny Fisher, que es la detective protagonista del libro. Y es una detective que es mujer y que es detective en los años 20. Así que os podéis imaginar un poco por dónde va el tinte feminista del libro. La verdad es que la protagonista es entretenidísima. La estética de los años 20 siempre es muy cautivadora para mí y me gusta muchísimo. Y la verdad es que es una lectura que os recomiendo un montón, sobre todo si estáis de paroncillo lector y estáis agobiadillos. Creo que es un libro que se lee súper bien porque además la trama del misterio tampoco es excesivamente rebuscada y es más seguir a la protagonista y ver cómo se las ingenia para resolver el misterio porque además es una protagonista divertidísima. Tenéis la serie que la adapta, que la tenéis en Netflix y no sé cómo se llama la serie, la verdad no me acuerdo ahora, yo he visto algún episodio y la verdad es que también está bastante entretenida. Por otro lado me gustaría hablaros también de otro libro que me leí hace un par de meses y no lo había mencionado, es Cantos de Sirena, es la segunda parte de la biología Ariel que ya sabéis que está escrita por Rachel Bells. Me leí la primera parte a principios de año y la verdad es que es una biología que me ha gustado mucho. Me gustó más su trilogía anterior, la verdad. Pero creo que en esta biología hay algo muy importante que me ha encantado y es que el personaje femenino es muy real, tiene problemas muy reales y muy graves, que están tratados con mucha elegancia, con mucho gusto, que no están frivolizados y la verdad es que eso es algo que me ha gustado un montón. Porque ese tipo de problemas algunas veces en las novelas románticas al final se acaban romantizando de alguna manera o frivolizando. Y aquí tenemos una protagonista que tiene problemas de bulimia, es bulímica y la verdad es que está muy bien llevado y muy bien tratado. Creo que verdaderamente lo que destaca en este libro es la preocupación de la autora por crear un personaje real y por hablar de este tipo de problemas con sensibilidad y con seriedad y la verdad es que es una autora que os recomiendo muchísimo. Mi parecer es que se ha abierto en canal completamente para contarnos esta historia y por eso precisamente merece muchísimo la pena leerla. Os la recomiendo muchísimo. Otro libro del que me gustaría hablaros es uno muy cortito que tengo por aquí. Es un diamante tan grande como el Ritz de Francis Scott Fitzgerald. Es un relato corto, ya sabéis que me están cantando Fitzgerald, que este año estoy leyendo muchísimas cosas suyas y de verdad si tenéis alguna duda con empezar a leerlo, intentarlo porque a mí me daba pereza máxima. Pero no os vayáis a las novelas, iros a los relatos cortos, son lo mejor de su literatura, lo mejor. Es que además es un autor que siempre habla de lo mismo porque siempre trata los mismos temas, sus personajes son siempre los mismos, todos sus personajes femeninos son Zelda, todos sus personajes masculinos son el mismo. Al final todas sus novelas hablan de lo mismo y todos sus relatos hablan de lo mismo. Pero para mí, en los relatos cortos, hay un plus de fantasía, hay algo como mucho más imaginativo que lo hace muy atractivo y al final en este relato habla de lo mismo de siempre. Del dinero, de la fama, de la juventud. Pero todo dentro de un marco, de un contexto muy fantástico, muy chulo, muy original. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo, de verdad. Si vais a empezar con el autor, empezar por los relatos cortos y sé que os llevo un vídeo hablando de él profundamente. Lo sé, ya me pondré con ello. Otro libro del que me gustaría hablaros es Las Sangres. Está publicado por la editorial Hoja de Lata y no os voy a decir el nombre de la autora porque es francés y no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Tenía muchísima curiosidad por leer este libro, así que se lo pedí a la editorial y me lo mandaron muy amablemente. Es súper cortito, se lee en una tarde. Ahora, en las 186 páginas que tiene os vais a encontrar de todo. Hay que tener una muy alta tolerancia a la violencia, al sexo, a la sangre y a todos ese tipo de temas. Yo tengo un listón muy alto. La verdad es que me he dado cuenta que tengo el listón como muy arriba para que algo me impresione. Con este libro me he pasado un poco como con la vegetariana el año pasado. Me dejó una sensación tan extraña. Es un libro tan perturbador, tan distinto, tan diferente, que es un libro que no se puede recomendar así alegremente. Es un libro para mayores de 18 años, por supuesto. No es un libro que le vaya a gustar a todo el mundo y que tú puedas recomendar así alegremente y al tumtum para que lo lea cualquiera. Pero es un libro que de verdad creo que merece la pena ser leído y creo que merece mucho la pena hablar de él. No es el típico libro que vais a encontrar a lo mejor por los canales de Booktube, pero es muy raro, muy perturbador. Es la historia de Barbazul. Es una revisión del cuento clásico de Barbazul, pero contado a través del punto de vista de sus mujeres. Y de cómo lo vivieron las mujeres de Barbazul, las siete mujeres que tuvo Barbazul. Y de cómo ellas se metieron en aquel juego y se acercaron al personaje masculino y se enamoraron de él porque estaban deslumbradas por su belleza, por su dinero. Que sabían que era un hombre cruel porque ya no tanto, o sea, la primera mujer no tanto, ¿no? Pero ya a medida que va avanzando la historia y vamos conociendo al personaje ya es como que se va haciendo popularmente conocido que él mata a sus esposas, ¿no? Entonces, cómo sobre todo las últimas mujeres se meten en un juego que asumen libremente porque están deslumbradas por él. Completamente enamoradas y lo aceptan libremente y se casan con él y comparten la vida con él a pesar de la violencia y a pesar de lo que saben que les va a pasar. Es un libro también tremendamente feminista y tremendamente extraño y tremendamente complicado. Se lee en una tarde, ahora no se te va de la cabeza en toda la vida. Ya ahí lo dejo, no es un libro para recomendar a todo el mundo, hay que recomendarlo con advertencia, pero sin duda alguna es un libro que merece muchísimo la pena. Otro libro del que me gustaría hablaros es el Sol y sus flores de Rupi Kaur. Lo he leído y lo he releído en el mes de noviembre porque de entrada lo leí y no sentí nada. Ya os lo dije hace un par de vídeos y lo he tenido que releer otra vez. Creo que es verdad que redunda en temas, en ciertos temas demasiado. En temas que son importantes, son temas a los que hay que darles voz, como el abuso a las mujeres, las violaciones y ese tipo de cosas. Pero creo que en algunos momentos resulta demasiado redundante y se parece demasiado al anterior poemario, a otras maneras de usar la boca. Precisamente por eso la parte que yo rescato de este poemario que más me ha gustado ha sido la parte que habla de la inmigración. Que fue un tema que no trató en su poemario anterior. Entonces, es un capítulo que me ha encantado. Todos los poemas son maravillosos. Cómo habla de la inmigración, cómo lo vivió ella, las consecuencias que tuvo para ellos siendo niños, para su familia, para sus padres, para su madre. Me encanta el cariño con el que habla de su madre. Me encanta el cariño y la manera en la que les rinde tributo con algunos poemas. Y la verdad es que yo esa parte, ese capítulo es el que rescataría sobre todo porque me parece impecable, precioso, maravilloso y me ha hecho sentir cosas geniales. Me alegro de haberle dado una segunda oportunidad al libro. Lo leí, lo fui leyendo. He tardado como dos meses en leerlo porque he ido leyéndolo poco a poco. Pero sí que es verdad que al final me quedó muy mal sabor de boca porque como que no había yo encajado muy bien con la historia. Y al final le he dado una segunda oportunidad este mes de noviembre poco a poco leyéndolo lentamente. He ido cogiendo un poema cada día y la verdad es que no me podía gustar tanto como el anterior que significó muchísimo para mí. Pero la verdad es que me ha encantado algunos pasajes. Ya os digo sobre todo el capítulo de la inmigración que me ha parecido precioso y súper acertado y súper actual. Y el último libro del que me gustaría hablaros es El sabor de tus heridas, por fin. El cierre de la trilogía Dreaming Spice, Victoria Álvarez. Mira que tenía ganas ya de ponerle punto final a esta trilogía. Me ha gustado un montón. Y yo creo que se va a ir al top de las mejores lecturas del año, seguro. Hay algo que me pasa con Victoria Álvarez y es que me cuesta un poco empezar a leer sus libros y entrar en sus historias. Y me cuesta un poco empezar con sus historias y meterme dentro de la trama que me está contando. Algo que no me ha pasado con este libro. He entrado en él desde la primera página. Lo he disfrutado muchísimo desde el primer capítulo. Me encanta esta historia, me encantan los protagonistas. Todos ellos y ellas, el trío masculino es maravilloso. La señorita Stirling es maravillosa. Y es que de verdad es una trilogía que merece muchísimo la pena. La ambientación es estupendísima. Y este cierre ha sido un broche de oro. Es una montaña rusa de emociones. Va a pasarlo muy bien con él. Hay mucha acción, pero también hay lágrimas, pero también hay amor. Tiene de todo. La verdad es que es una trilogía que tiene de todo. Para mi gusto ha ido encrechendo desde el primer libro al último. Y la verdad es que este último libro me ha gustado un montón. Lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias porque me ha sacado un poco de esa apatía lectora en la que estaba. Y este libro ha sido como que me ha despertado de nuevo. Merece muchísimo la pena. Ya os lo he dicho. Yo creo que se va a ir al top de las mejores lecturas del 2018. Que ya está muy próximo. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me dejéis en los comentarios cuáles fueron vuestras lecturas del mes de noviembre. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece. Si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.